¡Va la niña hermosa como un papelino, sirenita con tus pencajes de vino! ¡Dapaditos con tacones de madera, de mis sueños tu presencia se apodera! ¡Dapaditos con tacones de madera, de mis sueños tu presencia se apodera! Los patones se mueren sin dar sus flores, piensa y mira el agua que fue cristalina, tus pasitos de esperanza me reanima.